Lamentablemente es así. ¿Cuántos hogares destruidos? Mi amiga Kanan está muy mal. Llora y llora. Nadie espera que suceda una tragedia así. Sí, qué pena. La traición no es fácil de aceptar. Los hombres siempre dan señales y nosotras debemos estar despiertas. De otro modo significa que entregaste a tu esposo con tus propias manos. O quizás puedas jugar al triángulo y actuar como si nada ocurriera. La mayoría de los hombres son infieles. ¿Tú crees que mi hermano o Tariq harían algo así? Ah, claro que no. Tenemos mucha suerte. Yo podría enviar a Ahmed al otro lado del mundo sin ninguna preocupación, en lo absoluto. Creo que deberías abrir los ojos. No es normal que mi hermano vaya a pescar todos los días. Ah, casi lo olvido. La otra noche encontré un pasaje de avión. No es de Ahmed. ¿Por casualidad es tuyo? ¿Tú lo encontraste? Lo buscamos por todos lados. Es de la asistente de Tariq. No. Pregunte en la compañía. No trabaja nadie con ese nombre. Nadie la conoce. ¿Estás segura? Ajá. Claro. Pero Tariq lo debe saber. Sedef, ¿aún tienes ese pasaje de avión? Por supuesto que aún lo tengo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.